Tal vez un día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez la soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente se me pierda Quizás en otros brazos hay alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Se moriría si me faltas tú Tal vez Y es el norte Frente norte Empresario de la ciudad Y sus compas Luz de la R viejo Quizás en otros brazos hay alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!